Es mucho el tiempo, un día más Es mucho incierto, una noche más Es tanto el miedo, es tanto el fuego Es mucho tiempo, un tiempo más Es mucho cuento, un cuento más Es mucho el tiempo, un poco más Y si me arrepiento, es por soledad Y si se han muerto, hasta mis recuerdos Es porque es mucho el tiempo, un tiempo más Es mucho el tiempo, un tiempo se va La, 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 la... Y si se han muerto, hasta mis recuerdos